Informa Daniel Galoto con información de Info Camioneros para Nacido en Avedaneda. Camioneros pidió un 131% de aumento salarial en la redundación de la paritaria. La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros que lideran Hugo y Pablo Mollano reclamó a las cámaras empresarias un aumento salarial paritario del 131% ante el elevado proceso inflacionario, luego de lo cual las partes convinieron un cuarto intermedio, informó el sindicato. Por su parte, la cartera laboral a cargo del ministro Claudio Moroni indicó que luego de reabrirse el inicio del segundo tramo de la paritaria de la actividad el sindicato y las cámaras acordaron un cuarto intermedio. Pablo Mollano, adjunto del gremio, reclamó en la sede laboral de la avenida Callao-Ralzén la reapertura de la paritaria, con un importante aumento ante el elevado proceso inflacionario, dijo y apuntó, la realidad por la cual atraviesan los trabajadores y su poder adquisitivo. Mollano había adelantado que el sindicato también exigirá en la negociación el pago de un bono de fin de año y un incremento de los adicionales para las ramas del sector. Informó Daniel Galotto con información de Info Camionero para Nacido en Avellaneda.